Yo quiero que me baile, quiero que me baile así, yo quiero que me baile, come on put it down on me Yo quiero que me baile, quiero que me baile, get down on me, get down on me Yo quiero que me baile, get down on me, get down on me, get down on me Yo quiero que me baile, quiero que me baile así, yo quiero que me baile, come on put it down on me Yo quiero que me baile, quiero que me baile, get down on me, get down on me I wanna rock your body, I wanna be with you I love your body language, na 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 I wanna rock your body, I wanna be with you I love your body language, na 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 Yo quiero que me baile, quiero que me baile así, yo quiero que me baile, come on put it down on me Yo quiero que me baile, quiero que me baile, get down on, get down on me Yeah Yo quiero que me baile, get down on me, get down on me Dime, mami, si te gusta el redon, don Dime, mami, si te gusta el reggaeton, don Y bailamos con todo el flow Dime, mami, si te gusta el reggaeton, don Dime, mami, si te gusta el reggaeton, don Y bailamos con todo el flow Oye, vamos a Cartagena Y te trató como una jirena Oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, vamos a Cartagena Y te trató como una jirena Oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, vamos a Cartagena Y te trató como una jirena Oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, vamos a Cartagena Y te trató como una jirena Oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, vamo' a Cartagena Y te trató como una sirena Oye, vamo' a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, vamo' a Cartagena Y te trató como una sirena Oye, vamo' a Cartagena Y nadamos la noche entera Dime, mami, si te gusta el reggaeton, ton Dime si te gusta un montón Dime, mami, si te gusta el reggaeton, ton Y bailamos con todo el flow Dime, mami, si te gusta el reggaeton, ton Dime si te gusta un montón Dime, mami, si te gusta el reggaeton, ton Y bailamos con todo el flow Oye, vamo' a Cartagena Y te trato' como una sirena Ey, oye, vamo' a Cartagena Y nadamo' la noche entera Oye, vamo' a Cartagena Y te trato' como una sirena Ey, oye, vamo' a Cartagena Y nadamo' la noche entera Oye, vamo' a Cartagena Y te trato' como una sirena Ey, oye, vamo' a Cartagena Y nadamo' la noche entera Bien, oye, vamos a Cartagena, y te tato como una sirena Ey, oye, vamos a Cartagena, y nadamos la noche entera Oye, vamos a Cartagena, y te tato como una sirena Ey, oye, vamos a Cartagena, y nadamos la noche entera Bien, oye, vamos a Cartagena, y te tato como una sirena Ey, oye, vamos a Cartagena, y nadamos la noche entera ¡Suscríbete al canal!